¿Quién te ha robado la primavera? ¿Quién ha matado la ilusión? Tu corazón se fue borrachera y lo encontré llorando en un contenedor. ¿Quién subirá por ti a la luna? ¿Quién bajará por tu egregor? Si de recuerdo te dejó basura y una corilla dentro de tu corazón que nadie apagó.